¡Suscríbete al canal! No sé ni García, de ambas. Más allá de que ya entre los dichos has hablado de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, mira... No, pero no. ¿Tanto así? Bueno, porque me toca hablar de alguien que yo le tengo afecto en lo personal. Entonces voy a intentarse lo más elegante posible. Yo creo que el exgobernador Rosales tuvo una enorme oportunidad de contribuir con una solución pacífica al conflicto venezolano. ¿Qué pasaba por una negociación política que se basaba en tres puntos fundamentales? Uno, unas medidas urgentes. De regularización de algunos controles de precios. Un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Dos, pactar unas elecciones presidenciales. Y una ley que ustedes recordarán ha sido una predica mía de justicia transicional. Es decir, una ley que impidiera que el chavismo pudiese ser perseguido si ganaba la oposición. ¿De dónde tenía que surgir eso? De la Asamblea Nacional. ¿Y cómo surgía? Sacando la Asamblea Nacional de desacato. ¿Y cómo se acaba la Asamblea Nacional de desacato? Dejando de hacer política mirando Twitter, Facebook, Perisco, Instagram y haciendo política como se hace política. Entonces, el gobernador Rosales creo que hizo política mirando Facebook, Twitter y decidió una cosa contradictoria. que era poner a una persona totalmente ajena a las negociaciones, sin ningún reconocimiento en el gobierno, ni en el país, ni en la oposición. Que fue el doctor Omar Barbosa, que es una persona respetable, pero que desencaja en el momento. Y sacrificó a Timoteo Zambrano, que era el candidato natural para ser presidente de la Asamblea Nacional. Estoy seguro, pero como decía mi abuela, mi hijo llanto después de muerto. Lamento, no sé cómo decía ella, pero vamos a poner de bobo. Entonces, ya a quejarse sobre ese tema, pero lo cierto es que si Timoteo Zambrano fuera presidente de la Asamblea Nacional, estoy seguro se hubiese resuelto, rectifico el tema del desacato. Tuviésemos una Asamblea Nacional que ejercería plenamente, se hubiese pactado ponerle fin a la Asamblea Nacional constituyente, que el gobierno volviera a la Asamblea, discutir una justicia transicional que salía de la Asamblea Nacional. Pero todo este juego enorme, el gobernador Rosales decidió echarlo al pipote de la basura y puso a Omar Barbosa, que es como poner las piedras debajo del río y el río pasa sin que nada pase. La Asamblea Nacional constituyente es como un grupo de secuestradores que están aperfechados en una sala, tienen secuestrado a un grupo de personas, les cortaron el agua, la luz, están pidiendo una ambulancia para salir, pero todo el mundo se las niega y están actuando como actúa un secuestrador cuando le cortan el agua, la luz, la comida, ya no tiene bala, que es desesperado, muere uno de los rehenes, disparan a lo loco, hasta que en medio de una situación donde yo no veo ya diálogo posible ahorita. A eso justamente iba, el adelanto de las elecciones presidenciales hace que muera el diálogo o la negociación. Negociación va a haber siempre, antes o después de los muertos. En Venezuela, lamentablemente, la va a haber después de los muertos. Pero en este momento no hay posibilidad de negociación política, porque la negociación siempre amerita un requisito sine qua no, que es estar dispuesto a ceder. El gobierno ya ha hecho el resto. El gobierno va a retirar las elecciones presidenciales, Entonces, no hay posibilidad. Ahora, el gobierno le viene, en producto de esas decisiones, unas complicaciones tan terribles, que quienes queden allí en pie de lucha, después de lo que les viene, van a negociar. ¿Qué se negociará? Bueno, la transición de un gobierno que yo veo muy inestable, es terrible porque realmente que lo que se vislumbra en la oposición conocida, que son estos partidos en descomposición, es terrible. Ustedes tienen aquí, ustedes hacen un ejercicio. Mira, ¿qué es lo que cambia un país? Las ideas, la creatividad de su gente. Entonces, porque es la idea lo que me permite a mí, claro, para eso tengo que resolver el problema del hambre, pensar cómo hago este teléfono y cómo lo mejoro y cómo ensamblo. Esas son las ideas. Ustedes entrevistan políticos todos los días. Ese es el país. Estos tipos que ustedes entrevistan aquí, con los cuales ustedes se aburren y quedan al final. Y entonces, estos son los que van a gobernar o quieren gobernar Venezuela. El futuro de Venezuela es oscuro, mientras la gente no respalde las cosas que nosotros predicamos. ¿Qué es lo que estamos predicando? ¿Qué es lo que ando yo predicando? Que vean a Leoceni que es morenito, que es simpático, que no sé qué. Bueno, tú sabes, negro al fin. ¿Pero quién dijo eso? Yo lo que digo es que es este proyecto de país. Y este proyecto de país es una cosa distinta. ¿La gente se está entusiasmando? Sí. Yo veo que ProCiudadanos va creciendo muchísimo. Veo también que hay gente. Nosotros hemos tenido conversaciones en las últimas horas con varios diputados de la Asamblea Nacional y algunos dirigentes de otros partidos que se quieren venir con ProCiudadanos. Claro, yo no quiero cometer el error que cometió aquí Leopoldo y compañía, que es que empezaron con unos partidos, con movimientos, porque a mí no me gusta la palabra partido, ni me gustan los vicios de los partidos. Entonces, yo hablo de movimientos. Entonces, yo no voy a permitir que los viejos vicios de la política acaben con un proyecto que yo estoy seguro que va a cambiar a Venezuela y que va a inspirar a Venezuela. Porque tú, que eres tan hermosa, ojalá que estés dentro de tres años, vamos a vernos de nuevo a las caras discutiendo, ya no lo que nosotros queremos para el país, sino lo que nosotros, y cuando yo hablo de nosotros hablo del país, de mucha gente, estamos implementando para la nueva Venezuela. porque yo sí estoy seguro que nosotros vamos a gobernar a Venezuela. Nosotros, no Leoceni. Leoceni, ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo podría llevarse a cabo ese plan de país que llevan ustedes? Nosotros, cuando nacimos, siempre yo hablé de tres o cinco años. Y siempre hablé de una primera fase que la estamos cumpliendo, que es entusiasmar el país. ¿Qué imponer al país? Porque aquí hay cuatro tipos desde Caracas que quieren imponerle todo al país, desde los medios, etc. Nuestros grandes aliados, yo tengo los mismos problemas que tenía Chávez. Ahí por ahí vi que, esta mañana, ¿no? Que preguntó a alguien, ¿qué se parece, en qué se diferencia Leoceni es Chávez? Porque algunos me acusan de un Chávez ahí, de un Chávez disfrazado. Chávez y yo tenemos el mismo problema, solo que tenemos cosas distintas. Chávez era un resentido, yo no lo soy. Tenemos el mismo origen. Venimos de la pobreza extrema ambos, pero era un resentido. Yo no soy un resentido. Él además creía que se construía destruyendo. Yo no creo en eso. Pero lo que sí tenemos parecido es que Chávez encontró a su proyecto una resistencia de los godos de Caracas. Se creen dueños del país. Y tuvo la alianza de los medios y de las regiones. Nosotros somos muy poderosos en las regiones. Tenemos de grandes aliados. Bueno, a mí se me ha ofrecido de todo en la región. Los dueños de los medios, de las regiones. Creo que tenemos una fuerza en la región y que estamos construyendo. De hecho, nuestros grandes líderes vienen. Tenemos en Portuguesa, en Yaracuy, perdón, en Monagas, en Anzuategui. Nosotros estuvimos por aquí a Paricio. A Paricio. Los diputados vienen más. Nosotros vamos a hacer eso de abajo hacia arriba. Y vamos a imponer un proyecto de país que va a cambiar Venezuela. Porque la gente va a ver esto es lo que va a cambiar el país. Y va a votar. Porque nosotros queremos que estas elecciones, tú lo has dicho muy bien, yo sé ni no se puede. Nosotros queremos que estas elecciones se voten. Que esta agilidad se vote. Pero no queremos que un tipo lo vote como el salvador de la patria. No, queremos que estas ideas sean alcaldes, que estas ideas sean gobernadores, que sean diputados, que haya leyes. Y para eso tú necesitas construir una fuerza poderosa. Conversamos con Leocenis García. Vamos a enlazarnos con Venezolana de Televisión. Allí habla Diosdado Cabello. Luego regresamos con nuestro invitado. Un gobierno fuerte. Un gobierno que tenga toda una trayectoria hacia el frente, hacia el futuro. Y en las elecciones de este año impiden, al final de año, impedirían tomar algunas decisiones que hay que tomar para acompañar para acompañar al pueblo en la guerra económica. Decisiones para favorecer a todo el pueblo. Pero hay que tomarlas con toda la fortaleza que sea necesario. Por eso llamamos a las elecciones. Por eso llamamos a que se cumpla lo que está establecido. El que tenga su partido presente, su candidato, nosotros presentaremos nuestro candidato a las elecciones. ¿Está condicionado por las sanciones de la Unión Europea? No, no está condicionado. Recuerda que este año tocan elecciones presidenciales. Lo que estamos proponiendo, así como se hicieron las elecciones a gobernadores, elecciones a alcaldes, nosotros estamos proponiendo elecciones presidenciales. Lo que sí es cierto es que ante las sanciones nosotros convocamos elecciones. Le damos lecciones de democracia a los que nos acusan que aquí en Venezuela no hay democracia. ¿Por qué han decidido adelantarlas? Estaban previstas para diciembre. ¿Por qué adelantarlas antes del 30 de abril, entonces? No, nadie les puso fecha en diciembre. No es verdad. Las elecciones son el 2018, pero nadie dice que sean en diciembre. Puede ser en cualquier momento el 2018. ¿Cómo queda el proceso de diálogo justamente cuando vemos la negativa de la derecha venezolana que avanza en el diálogo pero de la noche a la mañana se echan para atrás? ¿Qué orden le dan sus jefes imperialistas? ¿Qué van a hacer ellos si participan, no participan, si siguen el diálogo? Uno no sabe qué va a responder la derecha hasta que es el imperialismo el que responde por ellos, el que le da las órdenes. Se está proponiendo como mediador. Francia, primer vicepresidente, se está proponiendo como mediador. ¿Mediador en qué, perdóname? No, pero es que tiene... ¿Dónde debe haber un diálogo? Ojalá el gobierno francés, la embajada francesa, que les gusta meterse en muchas cosas a los países del mundo, propongan un diálogo dentro de la oposición para que ellos se pongan de acuerdo y le hablen al país con una sola voz. Es la oposición la que no se pone de acuerdo y en su desespero y sus peleas internas quieren llevar a toda Venezuela. ¿La primera línea a cumplir ante esta propuesta de elecciones presidenciales para este primer cuatrimestre? La primera línea ya en asambleas populares en toda Venezuela para elegir a nuestro candidato, para que nuestro candidato lleve las legitimidades del pueblo desde abajo. Nosotros no tenemos duda que vamos a llevar a un solo candidato. ¿Se ha fortalecido el chavismo en las últimas tres elecciones? ¿Cuáles son las expectativas? Que vean, nosotros vamos a unas elecciones confiados en un pueblo consciente, en un pueblo que no se deja engañar y que no se deja manipular. Mira, con toda la guerra económica, con todos los ataques, con todos los bloqueos, con todas las agresiones, ahí está un pueblo digno que les ha dado lecciones a nosotros y a la derecha, pero sobre todo a la derecha y al mundo. ¿Cuándo vamos a saber la fecha exacta? Depende del CNE. El CNE determinará la fecha de acuerdo a los laxos que ellos tengan establecidos para cumplir con todo el cronograma electoral. Pero tiene que ser antes del día 30 de abril. Bueno, ahí entonces hay que esperar por el Consejo Nacional Electoral para que diga la fecha con exactitud, según lo que dijo allí Diosdado Cabello. Leosénez, hablábamos de que ambos bandos políticos o los bandos políticos que existen, que tú nombraste, están divorciados con el pueblo. Pero escuchábamos allí Diosdado Cabello y de cada cuatro palabras era el pueblo. Decía cuatro palabras y nombraba al pueblo. Decía cuatro palabras y nombraba al pueblo. Sí, está bien, que llenen la avenida Bolívar, pues. No tiene el pueblo. Este es un gobierno de redes clientelares. Esta es una revolución sin campesinos, sin estudiantes, sin nada. Mira, porque esto ya no es un país ni el presidente es un presidente. El presidente es un cacique para no usar la palabra que y no meter en problemas al canal. ¿Por qué? Muy bien. Mira, busca un solo, yo estoy pidiendo en el Estado Lara, que esta es mi primera visita a un Estado este año, de aquí vamos a Carabobo, Aragua. Búscate un solo video del presidente Nicolás Maduro sacando la constitución y diciendo dentro de la constitución todo, fuera de la constitución nada. No vas a encontrar un solo video de Maduro haciendo eso. Búsquelo. No hay. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un país, tú necesitas la ley, cumplir la ley, la norma, garantías, etcétera. Pero cuando tú tienes una aldea y tú eres un cacique de turno, fuera de la constitución todo, dentro de la constitución nada. Entonces ya la constitución la guardaron. Y por eso pueden llamar a unas elecciones sin observación, sin garantía, sin auditoría, sin saber quién es la empresa y el software que va a estar en ese proceso electoral. Porque ya la ley aquí no hay ley. Si hubiese ley, Oscar Pérez estuviese vivo y detenido en una cárcel militar. Si hubiese ley, este proceso no lo anunciaría la Asamblea Nacional Constituyente, sino el Consejo Nacional Electoral previo consulta de las organizaciones políticas. Porque una elección presidencial es un acuerdo de país, no de un grupo. Entonces, entonces el problema de Venezuela es muy complejo. Nos escuchan a través de Somos 93.5 FM y nos ven a través de las pantallas de Somos Televisión y Leosiones García, periodista y líder de Movimiento Pro Ciudadanos, nuestro invitado de hoy. Hacemos una pausa y regresamos con la parte final de nuestro programa por el día de hoy. ¡Suscríbete al canal!